Las nuevas administraciones entre los municipios y el gobierno del estado van a recibir una verdadera bomba de tiempo en materia del pasivo laboral y las demandas injustificadas. El tema se traduce en una suma de más de 15 mil millones de pesos. Esta cantidad es casi tres veces el presupuesto del Poder Judicial. Según advierte el abogado laborista Adán Romero Mesa, en el caso del municipio de Guadalajara, el referente significa un sangrado al erario público que supera los 1.200 millones de pesos para poder responder a cerca de 2.000 demandas. Aunado a ello, Zapopan prepara el despido de 600 empleados, los considerados supernumerarios. Romero Mesa sostiene que, además de esta situación que heredan los gobiernos entrantes, el nuevo acomodo en la burocracia de amigos, parientes, recomendados, novias o amantes se traducirá en decenas de despidos ilegales que al momento de convertirse, por supuesto, en demandas, por desgracia, quien pagará todos estos errores o excesos será el contribuyente.